Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal Hoy os traigo un vídeo que no suelo hacer muy a menudo y es el tema de las reacciones a trailers pero hoy he decidido que sí, que lo voy a hacer hoy voy a ver con todos vosotros este trailer oficial de Loki que se ha lanzado hoy promocionando ese inminente estreno que vamos a tener el 11 de junio de esta tercera serie de Marvel Studios para Disney Plus que va a llegar después de que termine Falcon y el Soldado de Invierno en este mes de abril y después ya de que se termine también de emitir la serie animada La Remesa Mala dedicada a Star Wars que es una especie, pues ya sabemos de continuación de Star Wars de Clone Wars así que nada, quiero ver con vosotros este trailer que he oído cosas muy buenas de él, he escuchado muy buenas opiniones y nada, vamos a ello vamos a ello este es el acto esa dinámica va a ser muy buena firme para verificar que esto es todo lo que ha dicho en su vida esto es absurdo firme esto también ostras, tío tira de olla, ¿no? nos encargamos de que el tiempo fluya adecuadamente al coger el teseracto rompiste la realidad necesito que nos ayudes a repararla ostras porque yo necesito tu singular perspectiva de Loki van a explicar van a explicar el tema del multiverso mejor, tío me alegro ¿de verdad crees en esta variante de Loki? él cree lo suficiente en sí mismo por todos nosotros adiós es enternecedor que creas que puedes manipularme la manipulación o sea apocalipsis la destrucción no eres muy de fiar, ¿verdad? puedes fiarte de mí Loki, he estudiado casi cada momento de tu vida y has apuñalado a la gente por la espalda unas 50 veces pues no lo haré más ostras qué pedazo de trailer me he quedado me he quedado en plan flipado no me esperaba esto no me esperaba este tono que tuviese así tan no lo sé mezcla ahí la la idea tontorrona porque de hecho tiene algunos planos y algunas cosas que son en plan rollo infantil pero al mismo tiempo es en plan tono súper maduro súper adulto me ha gustado muchísimo y la dinámica evidentemente entre Mobius y Loki va a ser la leche eso va a ser la la leche la maravilla pero me ha molado una barbaridad me ha molado una barbaridad mira que le tengo muchas ganas a esta serie le tengo infinitas ganas a la serie pero los avances previos hombre me habían levantado las ganas ¿no? de ver cosas y demás pero no me habían hipeado tanto tío me ha dejado impresionante me ha dejado impresionante ¿cómo lo veis? peazo I mean me sigue poniendo los pelos de punta es una barbaridad Tom Hiddleston se sale la verdad que no sé qué esperar de la serie aún no me queda claro por dónde van los tiros en el trailer de Loki sale Mephisto Doctor Doom lo ves el profesor Xavier y la abuela de Kevin Feige por si no lo has visto estáis comentando que si esa es la Black Widow no, esa no es Black Widow esa no tiene pinta de que vaya a ser Black Widow ya aparecía el plano en el anterior avance no sé si era trailer o no creo que era un spot y no, no esa no no es Black Widow o por lo menos no apunta a ser Black Widow no no tiene pinta de que vayan a ir por ahí las cosas tiene toda la pinta de que esa mujer es Sofía Di Martino que es la que se ha estado rumoreando mucho que podría ser la versión de Loki en femenino pero bueno eso es algo que está todavía un poco sin sin confirmar si es interesante si es interesante que que parece ser que ya sabemos a quién interpreta un momentito que lo voy a reconfirmar si se ha confirmado ya que la actriz Goku que era una de las primeras incorporaciones que sabemos para la la serie interpreta según Disney a a la jueza Renslayer que que bueno parece ser que va a ser vale según el homólogo de los cómics que podría ser sería Rabona Renslayer que que además es interés amoroso de Kang el Conquistador es decir esto podría ser que enlazase con con Kang el Conquistador que vamos a tener en Ant-Man 3 de hecho recordemos que habían sonado rumores de que Kang iba a aparecer en esta serie de Loki de alguna forma aunque no apareciese a lo mejor literalmente es decir que lo viésemos sí que podía haber podía haber algún tipo de conexión de referencia o de algo porque además encaja ver en la serie de Loki que se va a mover con el tema del multiverso los viajes parece ser en el tiempo y demás pues tendría sentido que viésemos a una pieza como Kang así que de cierta forma me encaja también cabe decir que Kevin Feige confirmó en su momento que esta serie de Loki está relacionada con Doctor Strange in the Multiverse of Madness lo que pasa es que eso con el tiempo lo han dejado de comentar tanto y la trilogía del multiverso que iba a ser WandaVision Loki y Doctor Strange 2 la empezaron a cambiar y empezaron a hablar de WandaVision Spiderman y Doctor Strange 2 no sé muy bien por qué nada me he quedado con muy buenas vibraciones de este de este trailer que incluso se le coloca como el primer trailer oficial me mola muchísimo tiene muchas ideitas de cosas del multiverso hay referencias que ya he empezado a ver que incluso hasta se podría rascar o hacer incluso un especial de referencias a épocas de los 90 cosas también de N'Gain cosas del UCM es decir va a ser una serie muy completa y que no sé yo si nos va a llevar nuevamente a los niveles de teorizar como ocurría con WandaVision no lo sé lo que sí me gusta es lo que decía también en el trailer que creo que vamos a ahondar mucho más en lo que viene siendo la explicación un poco no creo que tampoco entreguen demasiado pero sí nos dé nuevas ideas nuevos conceptos de lo que vienen siendo las tierras alternativas las tierras paralelas cuando hay algún cambio en la línea del tiempo cómo afecta eso un poco lo que explicó la anciana en Vengadores en N'Gain pues aquí nuevamente con la agencia de variación temporal y le doy muchísimas ganas a esa dinámica de Loki y Mobius porque creo que va a quedar muy 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 molona en definitiva muchas ganas por ver lo que se espera de esta serie que va a romper todos los moldes hay que recordar además que estamos viendo al Loki del 2012 el que vimos después o al final mejor dicho de Vengadores en N'Gain cuando se acaba con el Tesseracto es decir es un Loki diferente por eso en el mismo trailer hacen referencia a esta versión de Loki así que bueno promete bastante porque también es un Loki que no ha sufrido todas las pérdidas que le hemos visto en N'Gain que por ejemplo no ha perdido todavía a su madre porque ya digo es el Loki de 2012 no ha perdido a su madre que es algo que vemos más adelante en si no recuerdo mal en todo el mundo oscuro creo que era donde moría si no recuerdo mal y claro esa pérdida sabemos que le afectó muchísimo como se veía en aquella película aquí tenemos un Loki que todavía está un poco más lanzado y bueno por ahí pueden salir algo muy 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 interesante y nada más superhéroes os dejo los comentarios como siempre ya sabéis abiertos para que expreséis ahí lo que lo que os ha gustado ese trailer por lo que he estado viendo yo digo muy buenas vibraciones por parte de todo el mundo creo que a prácticamente todos les ha sorprendido no nos esperábamos mucho este tono que iba a tener la serie y nada más os leo a todo y nos seguimos viendo adiós y